Según yo, el aceite de este vehículo ya está contaminado. Entonces, este ya no trae bayoneta. A pesar de que es viejito, no trae bayoneta. Es un Mercedes. No trae bayoneta. Según yo ya está contaminado de agua, miren. ¿Ven? Ya está contaminado de refrigerante. Se está haciendo chocolatito. Ahora lo vamos a confirmar. Vamos a quitar el tapón del cárter. Y vamos a ver si efectivamente tenemos refrigerante y anticongelante en el... Digo, vamos a ver si efectivamente tenemos refrigerante y aceite en el cárter de motor. Y vamos a ver... Volvemos a echar el aceite. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a dejarnos de adivinar. Vamos a ver si es cierto que tenemos agua dentro del cárter. Pues no, al parecer no. Al parecer no hay agua en este aceite. Vamos a ver si es cierto que tenemos agua dentro del cárter. y 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